Bueno, creo que evidentemente es el milagro económico del Partido Popular, que ya en algún debate pusimos de manifiesto. Es decir, este señor era el referente, el baluarte del Partido Popular en política económica. Y no solamente ya ha estado en la cárcel, sino que se enfrenta a un juicio en donde posiblemente vuelvan a pedirle años de cárcel. Es la manera de practicar la política que ha tenido siempre el Partido Popular. Y que, oiga, no hemos visto que durante el tiempo del señor Casado, ni ahora con el señor Feijóo, se haya hecho nada al interior de este partido para desterrar la corrupción. Es más, siempre lo dijimos, cuando el señor Casado se atrevió a denunciar presuntas irregularidades en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid, inmediatamente le enseñaron la puerta y trajeron al señor Feijóo, que vino también a blanquear esa parte del Partido Popular de esa cara de corrupción que había surgido con motivo de la denuncia del propio señor Casado. El Partido Popular, evidentemente, tendrá mucho que explicar, y en este caso el señor Rato, de los orígenes de esa fortuna, de dónde vienen. Por supuesto, si hubo o no algún tipo de intervención pública en todas estas cuestiones, y ojalá se clarifique. Pero bueno, ya venía, creo que, del permiso en prisión. Por tanto, vuelvo a repetir lo que dije en su día. Es que ese milagro económico al que siempre aspiraba, que siempre exigía con mucho orgullo el Partido Popular, terminó en la cárcel. Porque es una mala gestión, una gestión corrupta y una gestión, por supuesto, que hay que penalizar.